Las huellas de homínidos en Matalascañas, encontradas en junio del 2020 en Huelva, España, junto a los acantilados de El Asperillo, un sistema de dunas fósiles de 12 hectáreas dentro del Parque Natural de Doñana, se habían datado en unos 106.000 años. Pero con los nuevos hallazgos, se cree que tienen 200.000 años más. El Servicio General de Investigación de Radiosótopos de la Universidad de Sevilla ha determinado que las huellas de homínidos encontradas en Matalascañas en el año 2020 tienen en realidad casi 200.000 años más de lo que se sospechaba. Este hallazgo ha sido posible gracias a la técnica de luminiscencia ópticamente estimulada. La técnica de luminiscencia que hemos llevado a cabo aquí en el Servicio de Radiosótopos de CITIUS es una técnica de datación que llevamos realizando desde hace algunos años. Se basa en medir las señales de luminiscencia que tienen ciertos minerales que van acumulando con el paso de los años, como el cuarzo y el feldespato. Y entonces, aquí en el laboratorio, lo que hacemos realmente, una vez que tenemos aislado el mineral, es medir la señal que tienen acumulada por una parte y por otra parte, hacemos una estimación de la dosis de radiación que le da al entorno. Con esos dos parámetros podemos determinar la edad que tienen los sedimentos. Se utiliza tanto para sedimentos como para restos arqueológicos, de cerámica y también en ladrillos, por ejemplo. Y dentro del marco de la investigación de las huellas de Matalascañas hemos colaborado realizando la datación de una duna fósil. Tomamos unas muestras, extraímos el mineral que nos interesaba datar y al final hemos obtenido unos resultados que están en torno a los 300.000 años. Con la técnica de datación por luminiscencia ópticamente estimulada tenemos un rango de edades que abarcan desde unos cientos de años hasta 300.000 años, 300 y pico mil años, que es prácticamente el límite. Entonces, el interés que ha tenido esta investigación, sobre todo, es que hemos determinado aquí en el laboratorio que la edad que tienen estas huellas supera con mucho los estudios que se habían hecho anteriormente que la databan en torno a unos 106.000 años. Aquí hemos determinado que tienen aproximadamente, en colaboración también con el CENIE, con el centro que está en Burgos, hemos determinado que tienen aproximadamente unos 296.000 años. Los expertos destacan así la singularidad del descubrimiento de Matalascañas. Si las huellas encontradas antes se situaban en el pleistoceno superior, con este hallazgo se emplazan ahora en el pleistoceno medio, convirtiéndose en un registro único en Europa.